Bueno, noticias de última hora y creo que es una noticia que está causando como mucha expectativa porque pues los fenómenos astronómicos que conocemos pues ahora son pues la tecnología permite que nos podamos como vivir de mejor forma y que nosotros también le podemos trasladar imágenes a todos ustedes. Vean ustedes ahora pues hablamos de la super luna de sangre con eclipse lunar total y bueno será esta noche madrugada dependiendo en donde se encuentran las personas pues se producirá el primer eclipse total del año que dará pues lugar a la luna de sangre de lobo así se le conoce. Este domingo se va a producir el primer eclipse total de luna de este 2019 que dará lugar a una super luna de sangre que será visible desde América del Norte hasta América del Sur oeste de Europa y África. El año pasado pues se producía un fenómeno similar en los últimos días de enero al unirse una super luna azul con eclipse y una luna de sangre una pues coincidencia que no se daba desde hacía 150 años. En esta ocasión el eclipse lunar total dará lugar a una super luna de sangre conocida desde la edad media como luna de sangre de lobo para referirse de una forma como más próxima a las ideas esotéricas a la luna llena de enero que pues coincidía con los aullidos de los lobos en las noches de invierno. Este fenómeno astronómico se produce durante un eclipse lunar total en el que se alinean la luna y el sol de forma que la atmósfera de la tierra filtra la luz azul y verde de los rayos solares pero pues dejará en cambio también pasar los colores rojos. Por ese motivo la luna se tiñe con el reflejo del brillo rojizo que le llega procedente de la atmósfera y creará la super luna llena de sangre de lobo que se conoce también que solo será visible en los lugares que en los que se pueda ver este eclipse lunar ya mencionábamos desde América del Norte hasta América del Sur parte del oeste de Europa y África. También Europa Occidental y el noroeste de África como decíamos en el amanecer será el mejor momento para observar el progreso de la luna de sangre que durará 62 minutos y tendrá su primera fase pues cuando ya podrá verse desde diferentes regiones la super luna de sangre. Es el primer fenómeno astronómico desde 2019 y no se volverá a repetir otro de las mismas características hasta mayo del 2021 así que pues ya se conoce entonces que la super luna de sangre estará aquí en nuestra región central verdad en el área Centroamérica y parte de México entre las 8 de la noche 8.30 y las 12 de la noche y el momento del apogeo será más o menos a las 10 de la noche. Desde pues donde se podrá observar pues muy bien esta super luna de sangre ya conocen ustedes los detalles estaremos por supuesto pues tendremos información con los expertos acerca de esta temática para que la comprendamos nosotros mejor y por qué es que se le llama super luna de sangre este fenómeno es alrededor de las 8.30 horas en el cual estará pues en su máximo apogeo aquí en nuestra región. ¡Gracias!